Por un año más de vida Y por ese pase Amén, si yo también quiero darles las gracias Que se ama de tarde Les agradezco muchísimo Saben que los quiero mucho Amén, si yo también quiero darles las gracias Amén 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 ¡Eh! ¡Oh, sí, no! ¡Eh! ¡Spinque año! ¡Ninque años! ¡Párpame! ¡Gracias! 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 y 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